Para iniciar, ya todo listo, ya todo preparado, ya está el link ahí en el Facebook, si lo pueden compartir me daría mucho gusto, así sirve de que pues somos un poquito más, ok? Ya llegó mi carrelito, elano Faustino, el chillón, pero bueno, claro que sí, contigo es suficiente, elanesa, yo lo sé, pero pues así me cae, pero bueno, this is the lie, eh... Vamos a poner un temita que a mí me gusta mucho, pero este no va con dedicatoria para nadie, solamente lo quiero escuchar. Esto nos dice nada más y nada menos el tema de Es Mejor Decir Adiós. Es Mejor Decir Adiós Siempre un último beso, una última caricia de amor Le llegó mi amigo de Solito Pantera, el dios y lo encamos Solito Pantera, bienvenidos, buenos días señores, ahí va, ahí va. Es Mejor Decir Adiós Todo fue mejor Una última entrega, sin medir cuánto se da Una voz que se quiebra, cuando el corazón se va Decir Adiós Y saber que ya mañana no estarás Y saber que ya mañana no estarás Decir Adiós Y partir de nuevo sin mirar atrás Decir Adiós A ese tiempo que ya nunca volverás Decir Adiós Adiós Y saber que en el camino del amor Todo llega a su final Todo llega a su final Música 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 Siempre un dulce recuerdo Una última razón Para hacer un intento Por ganarle al desamor Decir Adiós Para entrar en una nueva soledad Decir Adiós Bueno, estamos iniciando, jóvenes Así que bienvenidas y bienvenidos sean Todos listos señores Hasta la vez están Y de Respunta TV Y saber que ya mañana no estarás Y partir de nuevo sin mirar atrás Decir Adiós Decir Adiós Hace tiempo que ya nunca volverás Decir Adiós Y saber que en el camino del amor Ay, chabuelo, ay, chabuelo Digo lo que es el amor, ¿no? Cuando llega a su final Decir Adiós Quien más se llama es mejor decir Adiós Ea Decir Adiós Lo dice Irving De nuevo Oye Parece eterno Dice Decir Adiós Todo tiene su final 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 Bueno pues hasta ahí Con el primer tema en esta mañanita jóvenes Así es de que vamos a Continuar en esta mañana Quiero enviar un saludo musical Bien chévere, bien rico Porque este Hoy una de mis amigas de aquí de Texcoco Estado de México Cumpleaños mi amiga Mari Meraz Donde quiera que estés que te la pases bien chévere Y tu rolita que me pediste Que te pusiera el día de hoy Con motivo de tu cumpleaños y para todos tus amigos Y amigas Este pues vaya un saludote para ellas Y para ellos Y si van a tomar no tomen mucho No manchen Porque luego hace daño tanto alcohol O tanta cerveza, ok Pero de todos modos si invitan No hay purrón Invítenme y todo chido No, no es cierto Un saludo para mi amigo Este Julio Domínguez Ya se encuentra con nosotros Te extrañé el día de ayer Canijo ¿Dónde estuviste? Pero bueno Para Carritos el Amoroso Que nos acompañe esta mañana También para mi amigo Víctor Estrella Que ya está con nosotros En esta mañana Buenos días Este Víctor Estrella